No, 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 no. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecerles a todos por la atención y que nos dijo a Natalio por el personalismo a los profes porque la verdad que esta fue una actividad que corrimos hasta el último momento literal hoy, pero bueno, la verdad que me parece que como decía Lujo, vamos a darle mucho provecho. Bueno, la idea es presentarles un pequeño trailer de lo que va a ser nuestra marca, nuestra pulsada y así como con los chicos recubrimos el aire, con nosotros van a recorrer el mar. ¿Dónde está ahí? ¿Qué le vean? La muerte acecha entre los dos, mientras navegamos. Gracias por tu aprobado. La muerte acecha entre los dos, mientras navegamos. ¡Ay no! ¿Había un visto para este desafío? El equipo mirada, está listo. Escuché el rumor de que es una experiencia única. El grupo está en Martín, decidido a llegar a cuota aprobada. Dicen que la cátedra nos pondrá a prueba. ¿De verdad era necesario? Ya será el peligro. Y salen más a más infectados de trabajos de cambio. Son muchos trabajos prácticos. Ya fue. No, no te lo permitiremos. No, no te lo permitiremos. Ya será el peligro. No, no te lo permitiremos. No, no te lo permitiremos. No, no te lo permitiremos. ¡Gracias! Y este año decidí dedicarle todo el tiempo a la facultad que me recibo y en el momento no estoy trabajando. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Silina Mior, tengo 35 años, vivo en Montegrandez. Me pasan también, como mando 7 materias para recibirme. Y trabajo en una empresa de desarrollo de SOF como encargada de recursos humanos de administración. Hola a todos, yo soy Gabriela Egarra, tengo 42 años. Y el secreto de no aparentarlos es estar rodeada de gente mucho más joven. Pasarse en el balón y no se dan cuenta. Vivo de Rafael Castillo, me faltan 8 materias para recibirme. Y actualmente estoy trabajando en una empresa de tecnología en el sector administrativo. Y ella es mi jefa. Hola, soy Linda Mitriso, tengo 28 años, soy de Zamora. Y como dijo Gabi también, yo tengo pendientes 8 materias para recibirme. Y actualmente estoy trabajando en el área administrativa en una empresa de distribuidora gráfica. Hola, buenas tardes, mi nombre es Benito Ortiz, tengo 30 años, vivo en Montegrandez. Me quedan 2 materias para recibirme. Trabajo en el área de impuestos en el Cerro. Hola a todos, mi nombre es Héctor Celiso, tengo 25 años, me quedan 5 materias para recibirme. Trabajo en Montegrandez. Actualmente vivo en Térprete y trabajo como analista de soporte de aplicaciones en la consulta de tecnología. Buenas tardes a todos, mi nombre es Marina Rivera, tengo 26 años, soy de CERTA. En este momento me están importando 7 materias para hacer ejercicio. Bueno, me encuentro trabajando como analista de la consulta, como el niño también. Buenas, mi nombre es Alina Palo, tengo 23 años, actualmente me faltan 9 materias para recibirme. Vivo en Montegrandez y trabajo como asamblea público en un carácter. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, mi nombre es Camila Rivera, tengo 22 años, vivo en el millón. Para finalizar la carrera me faltan 9 materias y decidí tomarme este tiempo para dedicarme a la consulta. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Páez, tengo 36 años, vivo en Montegrandez Zamora. Me faltan 7 materias para recibirme y actualmente estoy trabajando como camarera en una clínica. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Páez, tengo 23 años, me faltan 7 materias para recibirme. Y como mi compañera también decidí este tiempo para dedicarme a la consulta. Bueno, ahora les vamos a contar un poco cómo se surgió el nombre de pirata, que está en el equipo. Bueno, nosotros decimos llamarnos pirata porque nos sentimos invitados con los valores que representan las piratas, no el lado malo de los que nos ponen, sino que siempre luchan juntos hasta morir, hasta lograr su objetivo, por la pasión que tienen los piratas. Somos detallistas, estamos a disposición de la cátedra para todas las bombas que nos ven, vamos a sostenerlas. Y bueno, y nada, nos identificamos, nos identificamos por eso. Este cuatrimestre vamos a buscar las aguas de marketing, buscando tesoros por el camino, que serían aprobar cada trabajo un ratito, para llegar a un puerto aprobado y encontrar nuestro botín tan deseado que tendría aprobar la mayoría. Y ahora sí los invitó a conocer un texto ahí. Bueno, era ser una vez un grupo de personas, algunos se conocían desde antes, otros los conocimos acá, pero juntos decidimos formar un grupo, formar esta tripulación de pirata, para poder ir recorriendo todos los tesoros que encontraríamos a lo largo del camino. El camino nunca fue sencillo, siempre va a haber un montón de obstáculos, pero la idea es que entre todos juntos podamos sobrepasarnos, y que la recompensa sea esa, todo el trayecto que vivimos, y que el cansancio y los momentos de temor sean dejados de lado para poder alcanzar ese premio. Es fácil, como nosotros nos embarcamos, navegar diferentes aguas, como por ejemplo en el principio, podrían haber sido aguas más tranquilas como la administración de derechos constitucionales históricos, pero también hemos atravesado otras muchas más turbulentas, como estadística, contabilidad y matemática. Algunas de ellas podrían habernos hecho estamparear y dudar de nuestras decisiones y aún querer abandonar el barco, y decir, no, esto no es lo nuestro, pero aún así preparamos. A pesar de todo eso, cada lucha ganada era un incendio para continuar con el perrecorrido y enfrentarnos al nuevo desafío. Hasta llegar a hoy, quizás uno de los momentos más importantes donde tenían que nadar las inquietas a vos de Martín, a poner a prestar todo lo que aprendieron en el camino y superar la gran dificultad que tienen por detrás. Bueno, quizás las problemáticas no van a faltar en este caso, en miedo, en sentidumbre, que son uno de los principales factores, pero tampoco le van a faltar lo que es el coopererismo, la cara de trabajar, la cara de hacer adelante y poder llegar a nuestro objetivo. Pero, sobre todo, podemos destacar la confianza que tenemos en nosotros para poder salir al flote y llegar al tierra. Bueno, yo le voy a respetar lo que representa a nuestro logo. La cara de la vida representa el nuevo comienzo de un ciclo, la renovación. También lo que refleja es el respeto que tenemos nosotros hacia las personas que estuvieron recorriendo este camino y no pudieron llegar así, y el respeto que merecemos nosotros cuando estamos recorriendo. El poder negro representa la distinción y el poder. Distinción relacionada a la autenticidad. Nosotros lo que queremos destacar a lo largo de la cruzada para poder dejar una huella en todos ustedes. Y el poder se relaciona a la fuerza, el impulso y la motivación que nosotros conseguimos luego del parámetro que estamos sobre ellos. Por otro lado, tenemos el sombrero y las espadas, que significan las ganas de luchar que tenemos como equipo de seguir adelante, la motivación y el compañerismo para poder emprender todas las necesidades que se nos presentan. Como pueden ver, también tenemos el dolor del agua. En forma de círculo, tratando de representar la forma de la moneda que para nosotros va a representar este toro que queremos alcanzar. Cada uno de los conocimientos a través de los trabajos que vamos a ir sorteando. Bueno, por esta presentación quisiera contarles un poco de nuestra historia. Nuestro objetivo es decirles que somos un grupo comprometido. Estamos dispuestos a dar lo mejor de cada uno. Y siempre superando desafío al desafío. Y como nos dicen ustedes, disfrutar de la experiencia. Así que les invitamos a que formen parte. Y decirles que aunque por hoy se esté terminando la película, no es el final, sino que se comienzan en esta historia. Y decirles que ya hoy se nos suele una persona, un interante nuevo a México. Hola, papá, 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 papá. ¿Me quieres presentar? Hola, soy Pepe. Así que nada, nos esperamos para que nos acompañe la puerta y a ver que no sé qué pepe la próxima vez. están buenas confirmaciones. Gracias. ¡Gracias!